¡Shh! ¡Shh! Oye, venimos por una cosa, no por otra cosa. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ayúdenle nada! ¡Esto es raposo! ¡Esto es raposo! ¡Esto es raposo! ¡Esto es raposo! ¡Shh! ¡Esto es raposo! ¡Esto es raposo! ¡No me deje! ¡Shh! ¡No me deje! ¡Es la capa! ¡Relax! ¡Esto es raposo! ¡Esto es raposo! ¡Que vive a la santa que el huevo le encanta! ¡Que vive a la santa que el huevo le encanta! ¡Este es raposo! No, no sorprende. No, no, no estoy. No, no estoy. ¡Ahhhh! Te meto su... Ay, lo grabé. Nos equivocamos, acá está. De verdad, igualita. Oye, no, mira. Vamos, vamos. ¡No, también! ¡A ver, a ver! ¡Venga, venga! ¡Las dos! ¡Quiero que se pongan las dos ahí! ¡Por favor! ¡Son igualitas! ¡No, pero yo no tenía un regalo, mamá! ¡A ver, besitos! ¡Ay, qué bonita! ¡Mande! ¡Uy, tremendo susto! ¡Ya te asustas! ¡No vas a ser asustado! ¡No vas a ser sorpresa! ¡Ay, no! ¡Ay, me asustas! ¡Qué amor! ¿Te puedo ir al baño? ¿Entre con la cámara? ¿O hay que reportar? ¡Oh, ya quiero verla grabando! ¡Van a jugar cartas!